Bueno aquí venimos a retirar unas partes del nuevo Taobao Y aquí me va a ayudarla allí Lo que pasa es que vinieron a instalar esto Es para comprar un vino Ah bueno ahí creo que lo escaneo con el Con el WeChat me están diciendo Y ya lo abrió Vean wow si me sorprendieron Vean este es el nuevo paquete que Bueno de hecho este vean viene de China Post Y antes estuvo super bien porque antes Vendían y lo entregaban ahí como a una bodega Todo arrumbado Pero acaban de instalar esto Y no sabía le estaba preguntando a las Allys Las que nos ayudan aquí En el hotel En los departamentos Que como le hacía porque todo estaba en chino Pero un poquito complicado Entonces ya me dijo ah mira nada más escanearle Tuve que bajar algo Y ya vean lo que compré A ver voy a sacar esto A ver espérame tanto Vean aquí estoy Antonio Este es mi número de teléfono Ok Perfecto Lo que pasa compré unos Vinos online Ahí en Taobao Y bueno pues así es el nuevo modelo De Delivery de vinos Es lo que les comento Este de WeChat Realmente tiene Muchas personas la comparan con Aplicaciones como tipo Facebook O Whatsapp Pero de hecho tiene muchas más Opciones porque Pues sirve para hacer bastantes cosas Tipo pagar este Boletos de De tren De avión Reservas Cine Pagos de De consumo Digamos Electricidad Incluso Sé de otros que pagan el agua Y también O sea que todo tiene el WeChat Pero bueno Aquí nos ayuda un buen Muy bien amigos Saludos Y nos vemos a la próxima Saludos Suscríbete 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 CC por Antarctica Films Argentina